Oración antigua para protegerme y curar el empacho. Oh Señor gran benevolente, proveedor de los alimentos que estoy a punto de ingerir, te pido, Padre, que permitas que estos alimentos sean bendecidos por tu obra, gracia y espíritu. Pido a ti, oh Señor, que estás en los cielos, que permitas que más alimentos lleguen a mi mesa y que nunca me falte tu compañía en esta pequeña pero humilde mesa, donde eres bienvenido una y mil veces más, ya que tu sola presencia alegra mi alma y mi espíritu, alimentándome de manera espiritual, porque tu presencia es fundamental y no puede faltar en mi vida ni tan solo un instante. Bendice por favor, Padre, a las personas que prepararon esta increíble comida, y líbrame de todo empacho o indigestión, tanto a mí como a quienes me acompañan en esta mesa, porque yo creo en ti, Padre, y sé que tú puedes lograr lo que sea que te propongas, porque eres el que todo lo ve, el que todo lo sabe, Dios que todo lo siente. Sin más que decir, te dedico esta humilde oración, pidiéndote la buena digestión y la salud de todos nosotros. Amén.